¿Qué tal amigos? Los saluda Chaparro Chachinegra y me encuentro aquí con mis amigos Los Conquistadores del Norte. Les vamos a cantar una canción que dice así. Es una mujer bonita la que ando ve pretendiendo a seguir por ocho meses y apenas me está queriendo. Chaparro Chachinegra y me encuentro aquí con mis amigos Los Conquistadores del Norte. Ya me cansé. Ya me cansé. Ya te quiero, te quiero. No, es que digo que un pedacito. Ay, quiero. Puro Conquistadores del Norte. Aquí con los Conquistadores del Norte.